Hola, buenos días, mi nombre es José Antelmo Zárate Enríquez. Y mi nombre es Jesús Javier Llamas Colmenero. Somos de Enfermería del Grupo C y vamos a presentar el siguiente proyecto, el cual consiste en hacer actividades a un adulto mayor utilizando las actitudes cognitivas, las cuales son capacidad de aprendizaje, traccionamiento, inteligencia y memoria. Nuestro objetivo en este proyecto es resaltar cada actitud o bien verificar cuáles están transageradas para que nosotros como personal de salud podamos ayudar y ser de utilidad a nuestro paciente con estas actividades. Haremos hincapié en las diferentes actividades que vamos a poder hacer en el adulto mayor para la realización de sus diferentes actividades, así como el aprovechamiento de la vejez y es que ellos puedan vivir una vejez plena al lado de sus seres queridos. A continuación daremos inicio a la realización de las actividades como paciente femenina de 73 años de edad. Me encuentro en su domicilio y daremos comienzo. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas. La paciente comenta ser de religión cristiana. Por lo tanto, decidimos realizar una actividad con la cual ella se sintiera cómoda. En esta actividad, la paciente leyó el capítulo de la Biblia, el cual es Génesis, y nos comentó qué fue lo que aprendió de él. Sí, pues ahí fue donde aprendí que, pues, como Dios hizo a Adán, ¿no?, el primer hombre, ¿verdad?, que hizo yo. Y él dijo que no es bueno que estuviera el hombre solo, ¿no?, que, pues, que tuviera su pareja, ¿no? Pero de ahí mismo, de su cuerpo, de su costilla, de Adán, ahí sacó y hizo a la mujer, ¿no? Sí. Y luego dijo que este es, ¿cómo se dice? Este, varón, varona. Como segunda actividad, para valorar qué tan bueno es el aprendizaje de la paciente, se le dio un dibujo de un pez payaso, en el cual se le explicó que este pez es de color naranja con blanco, y ella lo que tendría que hacer es colorearlo. De igual manera, se le dio a conocer cuál es la forma correcta de colorear el dibujo y cuál es la forma incorrecta. Esto para que ella, por medio de lo que aprendió con lo que se le dijo, pintara el dibujo. Nos pudimos dar cuenta que ella no contaba con práctica de colorear, pero en base a las explicaciones que le dimos, hizo un muy buen desempeño. Y observamos que no contaba con limitaciones de aprendizaje. En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento lógico. Por ejemplo, el razonamiento deductivo es estrictamente lógico. El razonamiento inductivo es en el que interviene la probabilidad y la formulación de conjeturas. Y por último, el razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno, ofrece o llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante las premisas obtenidas. En esta actitud, trataremos de estimular el razonamiento de nuestra paciente, mostrándole como primer ejercicio una actividad en la cual ella va a tener que unir por medio de líneas unos objetos con el color con el cual ella considere que es el adecuado para este. Por ejemplo, se le muestra a nuestra paciente dos columnas. De uno de los lados, un dibujo en blanco y negro, y en el otro, un color. Ella tendrá que unir el color con el objeto que piense que es el adecuado. Como segundo ejercicio, pondremos a nuestra paciente a hacer una serie de ejercicios matemáticos simples, por ejemplo, sumas, concluyendo satisfactoriamente ya que nuestra paciente pudo realizarlo de manera correcta. La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En términos más generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. En la actividad siguiente, pondremos a prueba la inteligencia de nuestra paciente, colocando varios números acomodados de manera aleatoria, y ella lo que tendrá que hacer es acomodarlos del mayor al menor. Posteriormente, ya realizada esta actividad, continuaremos con los ejercicios utilizando los mismos números, pero ahora ella tendrá que leer las diferentes cantidades que se pueden realizar con los números. Posteriormente, pudimos darnos cuenta que, a pesar de la edad de nuestra paciente, realiza de manera eficaz los ejercicios que le ponemos en las diferentes actividades. Y como última capacidad, pero no menos importante, tenemos a la memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales, la llamada potenciación a largo plazo. Sin embargo, aunque este fenómeno se ha estudiado por más de 30 años en animales, todavía no hay suficientes estudios sobre su existencia en la corteza cerebral humana. Para poder evaluar a nuestra paciente en esta capacidad, le pedimos que nos mostrara una fotografía de su familia que fuera de años anteriores y le hacíamos preguntas relacionadas a la fotografía, como por ejemplo, ¿quiénes son las personas que ahí aparecen? ¿Hace cuánto tiempo fue esa fotografía? ¿Y qué edad tenía al momento de tomársela? Y como último ejercicio, tenemos un memorama en el cual ella tenía que encontrar el par de cada imagen. Nos dimos cuenta que ella le entendía muy bien a los ejercicios y se acordaba de todo lo que habíamos hecho. Posteriormente, no nos quedaba de otra más que agradecerle a la paciente por la atención que nos prestó a lo largo de esta evaluación. Bueno, pues concluimos con estas actividades. De mano, pues le doy muchísimas gracias por permitirme trabajar con usted. Ahora sí que esto es muy importante porque utilizamos mucho, en este caso, la memonia, el aprendizaje. Entonces, gracias, gracias por permitirme. Y bueno, le voy a dar un abrazo antes de que yo me vaya. Muchas gracias por esta oportunidad.